¡Suscríbete al canal! En este gran mercado de acopio que tenemos acá ubicado a la entradita de San José de Minas. Muy buenos días, pues acá tenemos el mercadito del seguro campesino, pues que podemos ofrecerle todos los productos que son fresquecitos y cualquiera persona que quiera visitarnos, pues que sea bienvenido para San José de Minas. Buenos días señores, aquí estamos con los productos frescos salidos de la mata a la hoja que decimos, aquí les ofrecemos todos los productos que nosotros sembramos. Tenemos aquí un vasito de yuca, lechuga, naranjilla, cebolla, camote, fréjol, aguacate, de todo y variedades, quesos y más cosas por ahí que esperamos que nos vengan a hacer el gasto y para poder nosotros seguir adelante. Así que son los domingos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que aquí estamos sirviéndoles con mucho cariño, con mucho amor a las personas que nos vienen a valorarnos nuestros productos. Gracias. Vendimos aquí, vendimos camotes, chirimoyas, aguacates, nísperos, fréjoles, alberjas, habas, zanahorias, vendimos de todo, vendimos solo a la fundita por un precio de un dólar. Somos barrio Jatunpamba. Y el precio de... A un dólar, a un dólar, todo un dólar, un montón de chirimoyas a un dólar, un montón de aguacates a un dólar, cuesta. Y ahí pita a la gente, a los turistas que vengan a comprar aquí en la ciudad. Invitamos a los turistas que nos vengan a hacer el gasto aquí en San José de Minas, el mercadito de... el mercado de seguro campesino. Bueno, vengo de Jatunpamba, tenemos productos que, sembrados de nosotros, vengan, comprennos que esto es un producto sano, son productos que no tienen químicos, todos estos productos son naturales. Así que vengan, vengan, los precios, todo lo que ve aquí es un dolarito, las fundas, aquí están de arveja que tiene más de libra, un dólar, el montón de sanorita, la cola a 50 centavos, tenemos de 25 a calas, toda hierbita que es para el sazón igual, las lechugas, todo lo que ve aquí son de aquí de San José de Minas, de los campos. Invitamos a toda la gente que nos miren, que nos ven, que por favor nos visiten, que vengan a comer algo sano, lleven el producto sano, sin químicos y pues muchas gracias. En primer lugar, pues agradezco su presencia acá a esta feria de seguro social campesino. El seguro social campesino se caracteriza con productos naturales, productos que no son contaminados. Como usted ve, el chancho viene, es de calidad la carne del chancho. Ustedes como ve el producto, producto fresco, producto que viene de la cementera acá a la feria. ¿Cómo está la libra de carne? A dos dólares, solo a dos dólares. ¿Y pide a los turistas que vengan? Sí, sí, sí. Acá, señores, señores presentes, vengan a hacer el gasto, vengan a consumir producto fresco de la cementera a la olla, de la olla a la barriga y de la barriga al baño, señores. ¿Qué días? ¿Qué horas? ¿Qué días? Los domingos de seis de la mañana hasta la una de la tarde. ¿Solo los domingos? Solo los domingos. Yo formo parte de acá del seguro campesino, soy directivo del seguro social campesino, Ramón Tituania. ¿Y el mercado dónde está ubicado? ¿En qué sector de minas? Acá en las oficinas de transporte de Zotavalo. ¿A la entradita? A la entradita. Si un turista viene, ¿puede a la entradita preguntar al mercado? Por supuesto, por supuesto. Acá está abierto al público en la feria. O sea, con diez dolaritos, a lo mejor lleva una buena carga de... Por supuesto, lleva el producto de calidad. Ya no estaría visitando Supermax y ni Santa María. Así es. Y es más, el producto bueno, fresco, sin contaminación. Muy bien, mi estimado señor. Muchas gracias. Yo también muchas gracias a usted. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última visita. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días con todo el público en general. Les hacemos la cordial invitación a la feria de seguro campesino, donde pueden encontrar productos frescos, sanos, sin contaminación y de la mata a la olla. Estamos ubicados en la cooperativa Transportes Otavalo. Nuestro horario de atención es desde las siete de la mañana hasta las una de la tarde. Y que nos visiten, que nos visiten. Estamos a la orden. Y muchas gracias, señor Carrera, por haber venido y hacernos este pequeño reportaje. Muy amable, gracias. Ahí estamos preparando las sabrosísimas empanadas, también que lo encontramos en este mercado de acopio, donde usted puede venir con su familia, con sus amigos, a disfrutar de un fin de semana excelente, visitando la sucursal del cielo, como es San José de Minas. Mucha gente, pues, dice, ¿a dónde queda San José de Minas? Coge camino a la mitad del mundo, por la Culebrilla, llega a Perucho, Cubí, y en una hora prácticamente desde San Antonio de Pichincha, estamos llegando a San José de Minas, la sucursal del cielo, y visitando aquí en este mercado de acopio, en esta lonja, como se llama allá en España, de productos naturales orgánicos. Usted con un dolarito puede conseguir productos riquísimos, naturales, y de buena calidad. Con 10 dólares usted llena su carro, evitaría, pues, aprovecha también paseándose, visitando los lugares turísticos, los balnearios, que tenemos acá en San José de Minas, y podríamos, aparte, visitar y llenar nuestra cajuela del carro, con 10 dolaritos, qué sé yo, con 15 dolaritos, que a lo mejor usted en el Santa María, con todo el respeto que se merecen los supermercados, pero eso es bastante negociado, por muchos, pues, comerciantes, ¿no? Nosotros acá tenemos productos importantes, súper nutritivos, sin químicos, y que podemos encontrar acá en San José de Minas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Yo estoy en la sección de comidas, hago cafecito con empanadas fritas, también hago pancito de casa, empanadas, para que puedan degustar los precios, son muy bajos, económicos, al alcance de su bolsillo. ¿Los turistas no se van a venir? No, no. Bueno, invito a los turistas. Sí, invito a los turistas, todas las personas que puedan venir, están bien recibidas, tenemos buenas atenciones, y el cafecito es a precio económico, todo, aquí en la feria tenemos los precios bien bajos. Junto al señor Rubén Vázquez, ¿de qué barrio usted saca los productos, conjuntamente con sus compañeros del Seguro Campesino? Bueno, pues, buenos días, muchas gracias. Gracias, yo soy del barrio Jatumpamba, nosotros sacamos de allá todos los productos, especialmente yo saco la carne de chancho, que la carne a la libra doy a dos dólares, la de chancho, la de res doy a uno cincuenta, la de ñuta y a uno cuarenta la de hueso. Así que espero que nos visiten, es todo fresco, todo natural, y muchos productos más que les ofrecemos, como gallinas de campo, hay cuyes, hay todo lo que aquí encuentran de todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubén, o sea, invitarles a todos los turistas para que visiten la sucursal del cielo y además llenen su cajuela, digamos, del vehículo, con todos los productos, ¿no? Así es, muchas gracias y con poco dinero, que acá todos les damos precios cómodos y con yapas y todo, acá encuentran lo mejor de los productos. Muy bien, muchas gracias, señor Rubén. Desde San José de Minas, la sucursal del cielo, todos los barrios unidos, todos los hermosos barrios unidos, a través de este mercado de acopio de productos orgánicos, y vamos a gritar ¡Viva Minas! ¡Viva Minas! ¡Viva Alcala! ¡Viva el Seguro Campesino! ¡Que viva! ¡Que vivan los productos naturales orgánicos de mi pueblo, San José de Minas! ¡Que viva! ¡Viva Minas! San José de Minas, por ti mi admiración, es que tu gente refleja, el gentil de mi nación, tierra gentil generosa, en Galán es mi país.